¡Caen los valientes, pero no el Evangelio! ¡Caen los valientes, pero no el Evangelio! Muchas vidas han costado mucha sangre en la amada. Los valientes en la lucha han caído. Esteban, Pedro, Pablo, valientes que dejaron todo a causa del Evangelio. Su cuerpo agonó la tierra y lo tiñó con su sangre. ¡Caen los valientes, pero no el Evangelio! Nerón, Trajado, Diogleseano, asesinos, trataron de detener la fuerza avasalladora del cristianismo, matando cristianos en la arena del circo. Mataron a Policarpo porque se negó a maldecir a Cristo. Y lo que dijo fue, ¿Cómo he de maldecir a quien por ochenta años solo bien me ha hecho? Ni lluvias, ni rocío caigas sobre aquellos, porque así fue desechado el escudo de los valientes. Valientes más ágiles que el águila, valientes más fuertes que el león, han caído. ¡Caen los valientes, pero no el Evangelio! ¡Espuérzate y sé valiente, te dice hoy el Señor! ¡No permitas que el pecado candente te quite la bendición! ¡El Señor hará contigo proezas y maravillas! ¡Y el mundo y su corrupción caerán ante tu valentía! ¡Porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan! ¡Caen los valientes, pero no el Evangelio! ¡Caen los valientes, pero no el Evangelio! ¡Caen los valientes, pero no el Evangelio! ¡Gloria a Dios!